No digo nada, tú ya lo ves Yo no digo nada, tú ya lo ves Que poco a poco el tiempo va acabando y se me quedará Yo no te digo nada, pero tú ya lo ves Sabes que como tú no tengo a nadie que venga a ver Mi soledad sin ti será la menos madre Si no te tengo no tengo a nadie que venga a ver Aunque se pierde en la naturaleza Esto no es mentira que el amor se presenta Yo indudablemente creí que existía la mujer No hizo nada Amar por amar con la palma venuda No sabía nada A mí no me gusta ya aunque No me digas de placer Amar por amar con la palma venuda No sabía nada A mí no me gusta ya aunque Amar por amar con la palma venuda No sabía nada No sabía nada No sabía nada No sabía nada Sabes que como tú no tengo a nadie que améngame Mi soledad si te hicieras, dame la madre Si yo te tengo, no tengo nada identidad Cuando se pierde la naturaleza Que tú no me miras, que el amor se presenta Y yo inundante quería si te llamaba a pie y sabe Llamé por amar con la cuerda de nuda, no sabía nada Y yo inundante quería si te llamaba a pie y sabe Llamé por amar con la cuerda de nuda, no sabía nada Y yo inundante quería si te llamaba a pie y sabe ¡Gracias!